Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esa criatura Que yo le había de rogar? Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Conte más a esa chaparra Que hoy empiezo a enamorar Ya me voy Ya me despido No se les vaya a olvidar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar ¿Qué está soñando, chaparra?